Buen día, seres hermosos, ¿cómo les va? Hoy les quiero contar la primera parte de algo muy importante. Y es tan importante, hay muchas cosas que yo les cuento que digo, bueno, se las cuento igual. Pero sé que en algunos casos cuento cosas que no en todos los casos las van a saber aprovechar. Sin embargo, yo se las doy. Eso no es porque sean ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo, sino porque hay... Es como que en un primer día de clase, en primer grado, hoy la profesora ingrese y les diga, bueno chicos, hoy les voy a decir algo que me apasiona. Vamos a aprender raíz cuadrada. Y los chicos, mirá, 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 mirá. Bueno, y los chicos van a escuchar y van a ver las explicaciones, pero después... No sé si las van a utilizar primero ya en la escuela común, pero se lo van a perder, se van a perder el gusto. No lo van a entender porque faltan algunas cosas. Hoy les voy a contar la primera parte de por qué se produce todo síntoma. No por qué alguien puede tener un síntoma. Miren lo que les voy a decir. Por qué se producen todos los síntomas de la tierra. Y por qué digo la primera parte. Porque... Para comprender la segunda parte, que es la más profunda, la más bella, la que hizo llorar a los consultores de Humano Puente en el último encuentro que acaba de terminar en Bariloche, requiere de una experimentación primera, de una práctica primera, de haber acompañado a través del dolor del síntoma a despertar a muchas personas. Requiere que un consultor haya vivido la experiencia de atender y de comprobar cómo funciona la realidad, cómo funciona la creación. Miren, si yo les planteo que el pasado crea el presente, todos van a estar de acuerdo. Si tienen un nivel de conciencia que no es el clásico occidental, el clásico occidental ni siquiera reconoce que el pasado crea el presente. Pero si yo les planteo que el pasado crea el presente, quienes están viendo este video van a estar mayormente de acuerdo, porque por algo están viendo a este loco acá. Pero después de la práctica, después de cambiar muchas veces escenas en el espacio y tiempo, uno llega a conclusiones mayores y hay leyes, hay números en el inconsciente, en el universo, hay reglas. Y uno va llegando a conclusiones más profundas. Una de ellas es que no, el pasado no crea el presente, sino que el pasado y el presente están sucediendo al mismo tiempo y son un código de interacción. Es decir, así como el pasado crea el presente, el presente tiene la capacidad de crear un pasado acorde a ese presente. El universo tiene un solo pulso, hay un Big Bang personal. ¿Confirmado o no? El universo tiene un solo pulso. En solo el Big Bang, el Big Bang es personal. Y en ese tiempo creamos escenas virtuales que acá parecen una vida, parecen una experiencia, donde hay muchos actores y muchas cosas. Pero todo es energía vibrando. Energía vibrando creada por códigos. Un código se llama... Una parte de ese código que se utiliza para crear es una burbuja de espacio-tiempo que está en el pasado. En esta primera parte que les voy a contar hoy se llegó una parte de la ley del síntoma. Pero en realidad la ley del síntoma es ese lado más profundo que transmito en los encuentros de montaña. Como les dije recién, para los que ya experimentaron muchas cosas, porque si no, no se percibe, no se entiende. Como les digo a los chicos, eso es cinturón marrón. Pero en todo síntoma está sucediendo una escena determinada. Esa escena determinada tiene muchos componentes. Muchos componentes. Hay dos códigos que tienen que tener en cuenta. El primero es el tono del componente y el segundo es la fuerza del componente. El tono del componente, el de qué se trata, la escena que está atrás del síntoma, es lo que les vengo a decir en este video. Pero lo segundo es la potencia. Esa potencia que tiene una emoción. A ver, fíjense, les voy a decir dos emociones. Una, choqué el auto. ¿Ok? Dos, se murió mi hermano. Se dan cuenta que esas emociones, en los dos casos pude haber vivido emociones y que tienen una potencia muy diferente. Muy diferente, bueno, así es como... Hay una cosa que se llama potencia. Hay una cosa que se llama potencia en la creación del universo, en los actos que creamos del universo. A esa potencia se la conoce como karma. El karma es la fuerza creadora. Mientras más grande es la emoción... Mientras más grande es la emoción que quedó guardada, Más fuerza tiene esa necesidad de creación y la creación consecuente. Pero además... Hay un tono, hay una trama. No es... Toda escena potente no va a ser igual de potente. Toda película romántica no es igual. Toda película de drama no es igual. Toda película de acción no es igual. Tienen un nivel de acción, de drama o de romanticismo. Pero la historia detrás es otra. Bueno, esa historia, ese libreto, ¿ok? Es el segundo componente de la emoción. Y ese segundo componente de la emoción lo llamamos alma. Lo llamamos recuerdo. Ese recuerdo es el que les vengo a decir hoy que tiene un determinado código para que todo síntoma se produzca. Si no está eso detrás de la historia, no hay síntoma. Así, con esta alegría se lo transmití a la tierra el día que llegué a esa conclusión. Que les repito, es la primera parte lo que les voy a decir. La segunda parte viene después de la experiencia y ahí uno dice... ¡Oh, sí! Sí, como no me di cuenta, como no lo vi. Bueno, ese código de emoción que tiene esa primera parte, tiene una ley. Y eso dice que... ¡Degústenlo! Todos los síntomas se producen cuando en la escena que está transcurriendo y que a partir del cual se despertó, esa escena recordaba a hechos que llevaron a la muerte y o a la separación del clan y o al peligro de separación por ser mal visto, por ser identificado con alguien del clan que fue mal visto. Por lo tanto se fue, fue dejado de lado, era el malo, era el peligroso, era el estafador, era el violador, era el abusador, era el infiel, era el mal calificado del clan. Acuérdense, no importa lo que les sucedió cuando comenzó un síntoma, ustedes tienen que ver y van a ver que esa escena, sí o sí, cuidado esto, sí o sí, sí o sí, sí o sí, es el recuerdo de otra escena anterior que tuvo componentes parecidos, pero en esa otra escena se produjo o una separación o una muerte, obviamente, incluyo a los no nacidos, obviamente la separación es una muerte, o sucedió algo que me hizo ver o ir rumbo a que iba a ser mal visto por el clan. Así que ese es mi regalito de hoy, que espero los haga pensar y lo disfruten. Eso comienza en la panza de mamá. Toda la información en humanopuente.com Los amo. Gracias. 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 Gracias.